¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hacía ya tiempo que no os traía un vídeo de... Llegó el correo, ¿no? De las cartas que recibo Si me seguís en el Instagram habréis visto que, bueno, hace poco Subí una foto de un día que abrí un buzón de casa, ¿no? Después de venir de trabajar Me encontré con un taco, pero así de gordo, de cartas vuestras, ¿no? De cromos y demás ¿El motivo? Bueno, hago muchos intercambios, ¿vale? Sobre todo en cromorepes.com, con mi usuario que es Papadri, evidentemente Es mi nombre, ahí me encontraréis Estoy todos los días metiendo colecciones nuevas Bueno, nuevas no son Pero estoy metiendo cosas nuevas en el archivo De cromos repetidos que tengo De faltas que tengo de diferentes colecciones internacionales y actuales Y he hecho cambios con muchos de vosotros, ¿no? Suscriptores y gente que no es suscriptor, ¿vale? Entonces, pues he recibido dos cartas en concreto Que os quería enseñar, ¿no? Una es de un suscriptor, la otra no Creo que me parecía interesante para enseñarosla Y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello Como veis aquí, los sobres están abiertos Porque, claro, evidentemente tengo que comprobar A ver qué es lo que hay Están abiertos Pero bueno, el contenido de dentro no lo he visto A ver, a ver si me explico Para que no vinieran mal, ¿no? Y la dirección, como veis No se ve, ¿vale? No se ven los sobres Así que vamos con el primer sobre El primer sobre es de un De un suscriptor, ¿vale? De un suscriptor Que se llama Juanito Juanito Lavala Y hemos hecho un intercambio, ¿no? Por cromosrepes.com Y me ha enviado Lo siguiente Así que venga Vamos a mirar lo que hay A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver aquí Y lo primero que tenemos aquí Es un Gareth Bale All Stars De Megacracks Sí, señor Con su fundita Mira qué curioso, ¿eh? Sí, señor Me lo han enviado ahí con su funda Espectacular Ese Gareth Bale Uno de los cromos que venía en el intercambio Luego después tenemos aquí A Marco Asensio De Real Madrid Megacracks La carta normal Todos con su funda Un gran detalle, la verdad Todo muy cuidado Y, ojo, que aquí viene Regalo Aquí me ha puesto regalo Y esta carta que viene de regalo De Jürgen Locadia De la Champions League De Match Attacks De la temporada pasada Con el PSU Indowen Es una carta que me faltaba Match Attacks la tengo Regular, ¿no? No la hice mucho No le presté mucha atención Y me faltan bastantes cartas Por desgracia Seguimos Y aquí Ojo que viene aquí Una carta firmada Me ha regalado Una carta firmada Por eso os quería hacer el vídeo Para enseñarosla Fijaros Que detallazo Me ha enviado aquí Una carta firmada De Rubén Bezo Rubén Bezo Es el central Estuvo la temporada pasada En Granada Cedido Y que Está aquí de vuelta Con el Valencia Y como veis Espectacular, ¿eh? Espectacular Esta firma De Rubén Bezo En nuestra carta Adrenalina De la temporada 2014-2015 La verdad es que Es un detalle Espectacular Yo desde aquí Agradezco mucho Mucho a Mi amigo Juanito La Bala Que es su nick Muchas gracias De verdad Te lo digo De corazón Porque no me esperaba esto O sea Una carta firmada Tengo ya unas cuantas Autografiadas Las que vienen ya Impresas de la fábrica ¿No? Como hacen Panini y Tops Y luego otras Que ya vienen Firmadas Con el rotulador No, cartas normal Que han firmado Los jugadores En vivo y en directo Y de esas también Tengo algunas Que algún día Haré un vídeo Os las enseñaré Porque merecen mucho la pena Pues esta también Va para la colección Así que muchas gracias Por esta carta Espectacular De Rubén Bezo ¿Vale? Esto por aquí Y también hay más regalos Y como veis Aquí tenemos Un Juanfran del Deportivo Yo siempre Procuro guardarme Las cartas Que son De mi equipo Del Deportivo de la Coruña Y él lo sabe Que soy muy deportivista Y me ha mandado Esto por aquí También De regalo Y vamos a ver Que trae Pues tenemos por aquí A Juanfran También del año 2014-2015 Adrenalin Pablo Insua Que ahora está En el Salke 04 Ya lo sabéis Está en Alemania Toche Que ahora es un pedazo De... Bueno, siempre lo fue Siempre fue un gran goleador Y que ahora está Metiendo goles En el Oviedo Que es otro conjunto De los que me gustan Capitán del Oviedo Ahora mismo Hélder Postiga Que no tuvo un gran paso Por el Deportivo Y que ahora está retirado Pues tuvo problemas de espalda Y terminó jugando En la India En la Superliga India Y al final se retiró Hélder Postiga Luis Fariña Que le he perdido La pista La verdad Venía como un gran jugador Y al final No tuvo protagonismo Sidney Que todavía sigue En el Deportivo de la Colonia Luego después Mundicromo Esta creo que fue La última edición De Mundicromo De las fichas de la Liga Luego después En paz Descansen Murió Mundicromo Luis Siño Que sigue ahí Todavía dando guerra En el lateral izquierdo Y que ha sido renovado Hace poquito Alex Evergantiño Ese eterno capitán Del deportivismo Cedido en el Sporting De Gijón actualmente Y pues la última carta Es la de Víctor Sánchez Del amo Que ha sido un entrenador De los que más me ha gustado En el Deportivo de la Corina En los últimos años Tenía un proyecto Bastante claro Una idea bastante buena De fútbol Y la primera vuelta Que hizo Víctor Sánchez Con el Deportivo Después de habernos salvado En el Camp Nou En aquella tarde agónica La siguiente temporada El Deportivo Hizo muy buenos partidos En aquella primera vuelta Con Lucas Pérez Saliéndose Metiendo una burrada De goles El Deportivo Que estaba casi En puestos europeos Luchando por estar en Europa Luego después La segunda vuelta Fue nefasta Pero la idea de juego Que tenía Víctor Sánchez Me gustaba mucho Y yo creo que Le llegaría el momento A Víctor Para triunfar como entrenador Bueno pues Todas estas cartas Del Deportivo Que yo las colecciono aparte Siempre me guardo Mis cartas del Deport Me gusta guardarlas Pues son de mi equipo Evidentemente Esta carta también De Jurgen Locadia De regalo Y sobre todo Esta cartita De Rubén Bezo Firmada Espectacular Así que Un saludo Para mi amigo Juanito Lavala Muchas gracias Por este envío Que es tremendo Espectacular Y luego lo otro Que os quería enseñar Esto ya no ha sido Un cambio Esto ha sido una compra He hecho una compra En una página Que se llama Todo Colección Que es también Que se dedica al coleccionismo Y todo eso De unos cromos Un poco No extraños Porque realmente Son cromos De la liga española Pero son de un equipo En concreto Y son jugadores Que seguramente La gran mayoría De vosotros No lo conoceréis Yo sí Pero tenía muchas ganas De enseñaroslo Porque son del Como veis aquí Del Racing de Ferrol Yo vivo en Ferrol Es el equipo De mi pueblo De mi ciudad A pesar de que yo soy Deportivista Pero bueno Es un equipo Con el que simpatizo También Evidentemente En mi infancia Yo jugué aquí En el Racing de Ferrol Me inicié aquí Uno de los equipos Donde jugué fue aquí Y son de los pocos Cromos Que existen publicados De este club Y de sus jugadores Porque Racing de Ferrol Estuvo En la década De los 2000 2001 2002 Después en 2004 2005 También estuvo En segunda división En lo que era La liga adelante Y Mundicromo Editaba cromos De la liga adelante La liga de segunda división Ahora ya por desgracia Ya no tenemos eso Ya no hay cromos De segunda división Los jugadores de segunda división Ya no tienen sus Sus trading cards Sus cromos Y es una pena Es una de las consecuencias Negativas que ha tenido Pues la desaparición De Mundicromo A ver si alguna empresa Pues apuesta por esto Va a ser difícil Pero bueno Yo quería traeros esto Que son los cromos De Racing de Ferrol Me hace ilusión Traerosos Enseñaroslo Aquí tenéis El escudo El estadio de la Malata Que es el estadio Del Racing Con sus estadísticas Aquí veis Que son fichas De la liga 2006 ¿Vale? De los últimos años Que estuvo El Racing de Ferrol En segunda división Luego después Tuvo unos años oscuros Bajó a tercera división Bajó a tercera división Incluso Ahora ha vuelto A segunda división B Ha jugado Algunos play-offs De ascenso A la liga 1-2-3 No ha podido ser Pero bueno Ha estado ahí Ha estado ahí El Racing de Ferrol Aquí tenemos Al portero francés A Joan Bouchard Aquí tenemos A Aira Que algunos Lo conoceréis Porque Aira Ascendió al Albacete A segunda división Ahora ha sido despedido Hace poco Pero estuvo en el Murcia También entrenando Ahí está José Manuel Aira Gregory Belanger Este francés También estuvo jugando En el Elche Incluso llegó a estar En el Español Luego tenemos A Pierre Burdo Muchos franceses Como veis Muchos franceses En el Racing En aquel había Un representante Francés Que traía muchos jugadores De Francia Eran baratos Y eran comunitarios Entonces ocupaban Plaza de extranjeros Juanito Una leyenda espectacular Juanito Que estuvo jugando Con Muchos años En el Racing de Ferrol En el Compostela En el Betis En el Deportivo Los más viejos del lugar Seguro que os acordaréis De él Es un grandísimo jugador Y una leyenda En el fútbol gallego Este es Isma Juego a la vez También En el Sporting de Gijón Jugador asturiano También jugó En el Caudal de Mieres Lealtad creo En equipos asturianos Javier Pineda También otro mítico Como veis Jugadores que Bueno Seguro que a los más jóvenes A vosotros Los más jóvenes Nos sonarán Pero a los más veteranos Seguro que sí Carlos Rodríguez Un madrileño Que estuvo en el final Atlético de Madrid Coincidí con él También en tercera división Miguel Cobas Otro asturiano Que también estuvo En el Sporting de Gijón Jaime Jaime Sánchez Este seguro que lo conocéis Jaime Sánchez Fue campeón de Europa Con el Real Madrid En el año de la De la séptima Con Miljatovic Ese gol de Miljatovic Frente a la Juve Jaime Sánchez Formaba parte De la plantilla Del Real Madrid Campeón de Europa Y también formaba parte De la plantilla El Deportivo Que ganó la Liga En el año 2000 Ahí tenéis a Jaime Un jugador mitiquísimo Y siempre habrá una anécdota En el día después Me acuerdo Cuando era suplente Porque era suplente En la época de Irueta En el Deportivo Era suplente Y las cámaras Estaba hablando Con un compañero Y decía A la cámara De Canal Plus Jugamos menos Que el suplente Portero suplente De Oliver y Benji Y fue una anécdota Que a mí me causó Mucha gracia Y ahí está Siempre quedará En el recuerdo Jaime Sánchez Que se ha fincado En Galicia Está en Galicia Todavía Y es entrenador Entrena equipos En tercera emisión Y tal Y se dedica A entrenar Juan Carlos Creo que estuvo En equipos Como el Terrassa En Cataluña Héctor Simón Canterano del Español Manuel Sánchez Murias Manolo Otro jugador Esturiano Que estuvo Muchos años En el Sporting de Gijón Los de la tierra De Gijón Lo conoceréis Nacho Nabil Ba Este también Seguro que es conocido Muchos años En el Málaga Metiendo muchos goles En el conjunto De la Rosaleda Ahí lo tenéis Nabil Ba Que fue cuando debutó En España En el Ración de Ferrol Y por último Cyril Granón Otro francés De jugador Que jugaba de media punta Muy bajito Pero con muchísima calidad Tengo algo en los pies Y aquí están Esas cartas De Ración de Ferrol A mí me hacía mucha ilusión Enseñároslas Son de las pocas Que existen Editadas En el club De mi ciudad De Ración de Ferrol Y nada Simplemente era También para mostraros Que los equipos De segunda división También tenían cabida Las colecciones de cromos Antiguamente Ahora ya no Porque Mundicromo Pues ya no está Y no sé Si será rentable o no Pero espero que alguna Alguna empresa Pues tenga la bondad De hacer colecciones De jugadores así De segunda división De equipos De segunda división Porque hay grandes equipos Grandísimos equipos Grandísimos jugadores Y seguro que A muchos de nosotros Nos gustaría tener Una colección Sobre Pues La segunda división De nuestro fútbol Que es muy importante Es de las mejores Competiciones de Europa En lo que Segundas divisiones Se refiere Con la Championship inglesa Pues la mejor Segunda división Del mundo Por así decirlo Bueno lo dicho Espero que os haya gustado Llegó el correo Con estos cromos Que os he enseñado El deportivo Esa carta firmada Que me han regalado Estos cromos De relación de ferrol Ha sido un vídeo Diferente A lo que es habitual Si te ha gustado Por favor deja tu like ¿Vale? Comenta lo que te ha parecido De todo esto Y si quieres ver Más envíos que me llegan O si me quieres enviar algo Ya sabes Estoy en Cromorepes.com Búscame con mi usuario Papadre Así que nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias!